El abogado que está representando a la parte que se opone a la construcción del aeropuerto de Bávaro, y con él vamos a estar hablando vía telefónica para ponernos en contexto con relación a cuáles son las acciones que se están acometiendo y por qué la oposición, a qué obedece la oposición a la construcción del aeropuerto. Pero antes, quiero convocar a la audiencia a que nos pueden llamar al 809-508-615, es el teléfono aquí en cabina, para hacer cualquier aporte, recomendación o alguna denuncia. Pero antes, yo quiero comentar que a propósito del Twitter que emitiera ayer el presidente electo Luis Abinader con relación a la eliminación del FOMPER y que el contexto en el cual se desarrolló este tema es que el presidente electo Luis Abinader establece que el producto de las... Dice, FOMPER recibe los recursos generados de las empresas capitalizadas y son usados a discreción por un consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción. En el nuevo gobierno eliminaremos esa institución y pasaremos los recursos que reciba al sector salud. Eso fue un tuit emitido ayer por el presidente electo Luis Abinader que plantea la eliminación del FOMPER a raíz de la capitalización de las empresas que fue un proceso que inició el expresidente Leónel Fernández y que se concluyó en una ley que crea el FOMPER donde los fondos que generen esas empresas reformadas irían a ese fondo patrimonial que se llama Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas que es CDE, Consejo Estatal del Azúcar, las EDES, CDE, que fueron las empresas que se fueron sometidas a un proceso de capitalización en ese momento y todos esos recursos van a esa institución. esa institución a lo largo de su historia ha recibido una gran cantidad de recursos y lo dispone en función de lo que establece su consejo porque ciertamente esa institución es autónoma y sus decisiones se acogen en función de lo que establece su ley y lo que establece el consejo. Ciertamente que el pasado fin de semana en un programa de investigación, específicamente en el programa de Nuria Piela, salieron a relucir varios contratos de compras y contrataciones de bienes y servicios realizados desde esta institución a nombre del hermano, de un hermano del presidente Danilo Medina y entonces resulta ser... Pero no un hermano cualquiera. No, el... Don Alexis Medina, el hombre más poderoso que tiene este país. Pero lo que complica, lo que complejiza el caso es que la hermana de Alexis, hermana del presidente también, es una persona, una ejecutiva importante de esa institución. Bueno, según la nómina, la vicepresidenta, o sea, la segunda hermana. La vicepresidenta que pudiera ser vicepresidenta, pero con rango de presidenta, partiendo de que en República Dominicana vale más el rango, sea amigo del jefe, que tener una posición. Entonces, partiendo de que ella es hermana del presidente, no dudemos nosotros que ella tenga una fortaleza en esa institución y que tenga verdaderamente mando en función del estado trujillista que vivimos, ¿verdad? Tiene fuerza decisoria y lo demostró, y lo demostró en el marco de que conforme los hechos, doña Lucía Medina, exdiputada de San Juan de la Maguana, o diputada todavía, diputada que gracias a Dios se despide en los próximos días, dentro de 12 días saldremos. O sí, porque perdió la senaduría. Perdió la senaduría del hombre más poderoso que tiene San Juan, que es Félix Bautista. Según las informaciones... Pero está como contento, ¿y qué fue? No, pero... ¿Estás contento porque se ha perdido Lucía? Para serte honesto, sí. No porque haya ganado Félix Bautista, sino porque ya hay que ir buscando la forma de sacar una serie de gente de ese congreso nacional, pero en el caso de Lucía obtiene fondos de manera directa por conceptos de aportes a una fundación. Desde el Fomper, desde el Fomper, desde el Fomper. ¿Entienden? Entonces, viene don Alexis Medina Sánchez, hermano de ambos. Que es muy inteligente, Alex, hay que decirlo, porque Alexia ha encaminado un esquema. Recuerdan que ustedes, cuando hablamos con el experto en el tema de lavado de activos, que habló de un proceso... De un esquema que utiliza lo de lavado de activos, que se llama el pitufeo. El pitufeo, el lavado de activos, que es este procedimiento que se utiliza de manejar cifras pequeñas, de lavar cifras pequeñas. Entonces, según el programa de investigación del pasado sábado, se establece que el esquema que maneja Alexia Medina es un esquema de pitufeo en el orden de que él prefiere tener contratos pequeños en muchas instituciones para pasar desapercibidos por debajo del radar. Y se maneja, según las informaciones que presentó Nuria Pierre específicamente el programa, se habla de que las personas que figuran en muchos de los contratos son empleadas de él, empleadas de él, cercanas, y que todas están vinculadas, incluso en una de esas instituciones, las tres compañeras, recuerden que la República Dominicana, uno de los procesos de los procesos que establece la ley de compra, de la presentación, de tres propuestas para ser evaluadas, en una institución, las tres propuestas a ser evaluadas, eran propiedades del mismo señor. Entonces, así viene el fompera a escribirle a un hombre, a un hombre como Alexia Medina. Entonces, para mí, la carta es desacertada. El director del fompera, el buen amigo Fernando Rosa, primero de Dios, pero tiene que demostrar. Sí, pero yo creo que es un exceso de escribirle una carta al presidente electo. ¿Por qué? Porque el presidente electo primero no está haciendo una acusación a Fernando Rosa. El presidente electo está planteando y cuestionando el manejo de esa institución. Y no creo que a quien haya que responderle al presidente de la República, a menos que llegado el momento, aunque sea por horas, aunque sea por minutos, aunque sea por minutos, aunque sea por segundos, Luis Abinader va a ser el director del fompera, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe, no va a ser el jefe del presidente de Fernando Rosa, a menos que Fernando Rosa renuncie. Oye, oye, aún sea por un segundo, por un minuto, por una hora, por ejemplo, Luis Abinader seguramenta, me refiero por el tema de continuidad de estado. Luis Abinader seguramenta a las 10 de la mañana. Verá, verá, a las 10 de la mañana, de la mañana, del día 16 de agosto. Si Luis Abinader, el decreto sustituyendo al director del presidente del fompera. No lo emito al minuto. No lo emito al minuto. Él es el jefe de Fernando Rosa. Entonces yo creo que este es acertado a menos que Fernando Rosa debió acompañar ese informe con su renuncia. Es decir, mire, yo me voy de esto, porque si usted me está acusando a mí de que yo estoy manejando los recursos de manera incorrecta, voy a emitir esta carta, pero al mismo tiempo voy a emitir esta carta a un comunicado público, a un presidente electo, por un cuestionamiento a una institución, pero al mismo tiempo mire mi carta de renuncia irrevocable y yo me voy de esta institución. Eso fue lo que debió hacer. Lo que está pasando es, Dari, que aparentemente Fernando Rosa, por el asunto del cúmulo constante de poder al que se acostumbró un grupo de peleístas en este país, pensó que todavía no han pasado las elecciones del 5 de junio. No, que están en campaña todavía. Eso es una carta de campaña, eso es una carta que un ciudadano X denuncia que hay corrupción y yo, que yo todavía estoy con mi cosa y yo le contesto a ese ciudadano, señores, al presidente electo, al presidente, al que el 16 de agosto ya no hay que hacer elecciones ni nada. Y ese señor fue electo. Tú sabes que yo le recomiendo a don Fernando Rosa. Señores. La siguiente recomendación le voy a hacer. La carta, escríbasela a doña Nuria Piera. Es correcto. Y dígale una sola razón por la que usted, siendo el presidente del consejo, autorizaba, permitía o se hacía de la vista gorda para que don Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente de la república, en contubernio y complicidad con usted, señor Fernando Rosa, recibía todo tipo de facilidades en esa institución. Escríbale eso a Nuria. No, no, pero está correcto. Es decir, la carta, el señor Fernando Rosa, la carta a quien debió escribírsela y dirigírsela de manera directa fue a la productora Nuria Piera y decirle a Nuria Piera que por favor él espera que ella aporte las pruebas y que la prueba que Nuria Piera presentó el pasado sábado la presente ante un órgano judicial de la República Dominicana, pero no fue a Luis Abinader que usted debió responderle, a menos que esa carta que usted le envió a Luis Abinader, usted la hubiese acompañada de su carta de renuncia irrevocable del puesto porque usted se sienta ofendido por el presidente electo. Eso es todo. Y esa carta yo se la hubiese hecho a la periodista Nuria Piera con copia, con copia a la honorable magistrada fiscal para los asuntos de lavado de activo, de persecución a la corrupción y demás, poniéndome a disposición de la justicia en el marco de que se entiende que soy inocente de todas las partes. Don Fernando Rosa, que dicho sea de paso, es un hombre honorable de Santiago, en el marco de lo público, sin embargo, yendo a los hechos de manera directa, por acción o por omisión, es cómplice de lo que está pasando en el Fompera. O sea, esa corrupción rampante que tenía el hermano del presidente, por acción o por omisión. ¿Alguien lo permitía? ¿Tú entiendes? Entonces, por ser simple miembro, y usted es el presidente del consejo, pasa a ser presidente del consejo... No, me dice que también te voy a decir algo, te voy a decir algo también. Usted pasa a ser cómplice. Te voy a decir algo. Por ejemplo, el Fompera recibía, tenía como presupuesto, alrededor de 3 mil millones de pesos al año. Tú sabes lo que es. 3 mil 900 y pico de millones. El presidente electo tiene que buscar alrededor de 15 mil millones de pesos para honrar la promesa que hiciera de aumentar el salario a los policías y militares. Ahí el presidente tiene 3 mil millones de pesos, le van a faltar unos 12 mil. Pero el Fompera tiene 12 mil millones de pesos ahorrados. No, pero está bien, te voy a plantear en función porque el presidente de electo tiene que buscar 15 mil millones todos los meses, no es... Para aumentar el salario. Para aumentar el salario. Es lo que va a aumentar la nómina para aumentar el salario de 500 dólares que se ofrecieron a los policías del país. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos aquí obras públicas, la CAS, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Salud Pública, tenemos la CAS, tenemos INAPA, tenemos una serie de instituciones y la que también el presidente anunció que va a ser eliminada del tema de la OISOE. Tenemos una serie de instituciones que se dedican a la construcción. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pasó la construcción de las escuelas al Ministerio de Educación 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 de Educación. La CAS construye Tapa Cañada, qué sé yo, lo que quiero decir es que aquí hay una serie de instituciones, una serie de instituciones que le dan mayor prioridad a atribuciones que le corresponden a otras instituciones que fueron creadas para eso, que es un verdadero, te voy a poner un ejemplo de obra pública, a mí aquí.